saludos vigente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores hoy estaremos hablando sobre la forma más rápida y fácil para solucionar cualquier problema que usted tenga por falta de pago de los subsidios del programa su pirata también estaremos dando algunos detalles con respecto a algunos problemas que hay con mucha gente que se registró en el censo también vamos a hablar o le vamos a enseñar la plata foto de la plataforma del bono familiar porque me siguen preguntando pero antes de continuar y todo eso señores en 10 minutos antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal hágalo ahora y denle la campanita para que lleguen todas las notificaciones bien lo primero es lo primero y segundo lo segundo bueno señores sin checha lo primero es que hay un número de teléfono que le ha resuelto muchos problemas rápido parece como si no tuviera llamando de manera directa donde el jefe cuando uno llama a ese número porque meten presión y resuelven los problemas de un día para otro si usted tiene problemas de pago por subsidio atrasado usted llama y al otro día se lo deposita y algunos de los beneficiarios me han reportado señores que le han que le han depositado incluso el mismo día miren un comentario que tengo por acá de una beneficiaria mire lo que dice aquí dice dice buenos días buenos días bendiciones dice sigan llamando mi gente al número personas el número si no es una atención dice a la opción 3 ya me hicieron tres depósitos ya en esos tres depósitos más un mes de bono gas teniendo en cuenta que desde diciembre no cobraba y cambié en mayo o sea que ya tenía problema desde diciembre en mayo le dieron la tarjeta y tenía ese problema con todo eso retrasado y gracias a esa llamada que hizo ya le hicieron tres pagos de alimentarte y uno de uno gas cuál es el número aterico 462 en la opción 3 antes nosotros promovíamos la opción 1 yo le he solto a todo el que tenga problemas me se ha trazado que recibió su tarjeta en marzo y en abril incluso hasta en mayo y que todavía no le hayan hecho ningún tipo de pago pues que llame a la trigo 462 opción 3 señores así que ya ustedes saben entonces sin más preámbulo tengo entendido que al problema muchos beneficiarios que cuando se registran en la plataforma del bono del censo tienen inconveniente porque no ponen el correo bien y entonces resulta que resulta que no no les llega el correo que es la clave y el usuario para poder entrar a la plataforma yo en breve les voy a enseñar la plataforma pero además quiero que sepan que que hay un número que es el que han puesto no es ese mire ese es el número que han puesto en servicio para solucionar esos problemas valga la redundancia a veces es como si estuviera fuera de servicio porque se congestiona hay mucha gente con problemas 8096 82 77 77 extensión 60 50 señores ese es el número y recomiendo que lo haga desde un teléfono residencial de hogar porque es pagado señores no no es gratuito como la anterior que acabo de dar entonces miren para esa gente que se registraron en en el censo y le mandaron el correo cuando ellos cargan la página bueno la página como está con media con gestionada cuando ustedes verifican el correo en la página está como media con gestionada pero cuando ustedes verifican el correo que le mandan el enlace que le dan clic ahí y carga a la otra página ya no tienen que hacer más nada absolutamente porque de manera automática estarían ya confirmando el registro que es lo que tienen que hacer bueno una vez una vez que ya una vez señores que ya hicieron la la verificación qué es lo que tienen que hacer volver a la página de inicio normalmente como si se fueran a registrar de nuevo y entonces ponen el usuario y luego le estaría pidiendo la clave que le mandaron en su correo para que usted inicie su sesión recuerden lo que le dije eso solamente funciona después que usted está registrado de manera normal te pone su número de cédula y ya estaría iniciando sesión poniendo la clave que le mandaron el correo entonces ya está en servicio nuevamente y le quería decir también que le recuerden que tenemos el otro canal que se llama tendencia stv en donde estamos subiendo todas las informaciones con respecto al censo estábamos un poquito descuidado pedimos muchísimas disculpas porque teníamos mucho trabajo pero ya estamos activos en la plataforma con el curso yo sé descenso estaríamos ya tratando el módulo 1 ya tratamos 0 hoy en la noche estaremos tratando el módulo 1 así que ya ustedes saben vamos entonces ahora con con la plataforma señores del bono familiar mírenlo por acá que ya está en servicio como usted lo consigue fácilmente usted solamente tiene que escribir en la en google te escribe bono familiar o consulta bono familiar miren bono familiar usted escribe y automáticamente le llevará a la página del bono familiar comprende miren ahí la página que es lo que usted tiene que hacer te pone su cédula aquí en la ca a pesar de lo que yo he dicho le damos a confirmar a pesar de lo que yo he dicho anteriormente menos ahí donde dice que no soy beneficiario entonces si usted se quiere registrar usted le da clic aquí abajo para que se registre yo no me voy a registrar me entiende pero para que sepan que allá abajo los interesados se pueden registrar yo lo voy a cerrar porque no me interesa el registro solamente le quería decidir es decir eso entonces quiero que sepa que en el canal hay un tutorial en el canal hay un tutorial donde le enseño completamente el registro del bono familiar así que ya ustedes saben para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes entonces nos vemos hoy en la noche a las 8 con un directo en caso de que lleguen algunas informaciones interesantes que ustedes entiendan o que yo entienda que se le dejo a pasar a pesar de que tenemos un país lleno de promesas verdad estamos hablando del discurso de anoche lleno de promesas estaremos hablando ya yo no voy a hacer ni siquiera caso en nada de lo que dijo ese señor porque nosotros estamos altos hablamos hoy a las 8 de la noche ya se le quiere mucho